Portada de la segunda, elecciones, Osandón se abuena con Carla Rubilar y le pide a su sobrino que se baje, pero se está empezando a arreglar un poquito el cuento. Me dicen que Carla Rubilar va, pero es una tromba. A ver, otra más. Osandón apoyará a Rubilar, mi sobrino hoy no es la persona para... Esto es tanta pataleta que hizo, muchachos. A ver, José Manuel, José Manuel, tanta pataleta, tanta pataleta para terminar en esto. Póngame otra más, por favor. SOA, Bache 3, Bache 3, evento municipal liderado por la expresidenta Entusiasma al oficialismo con la presidencial. Dicen que es la mejor candidata que podría tener el oficialismo. Y otra más, Aldo Guz, que le mandaron a decir algo. Hasler y reunión de RN con Duque. Chile Vamos negocia con un abogado de los narcotraficantes. Respóndale a Hasler, por favor. Cámara 2, tiene su reel. Definitivamente, señorita Hasler, usted se compra los zapatos con el número de carnet. Definitivamente. Usted milita... Si se lo digo de nuevo, ¿alguien lo entendió? Eso es como que no le llego agua al tanque. Mire, usted, señorita Hasler, defiende públicamente al líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Usted, señorita Hasler, milita en el partido que entre el año 2008 y 2009 entrenó 13 millones de dólares del cartel de los soles a Chile bajo la excusa de aporte no reembolsable. Eso es lo que le mandó el cartel de los soles, es decir, el gobierno venezolano, chavista, al Partido Comunista. Usted milita en ese partido. Plata del cartel de los soles. Usted borra los Twitter, cobardemente borra los Twitter porque no da la cara donde apoya al líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Y usted me viene a empezar a mí por hacer mi trabajo. Por favor, por favor, definitivamente se lo revito. Usted se compra los zapatos con el número de carnet. Me soplaron una, me soplaron una. Voy contigo, Giovanni, me soplaron una. Me soplaron que caso cárcel, ¿cierto? Esta cárcel, esta ampliación, ¿cierto? Esta pompa, ¿no? Que vamos a construir una nueva cárcel, ¿cierto? De alta seguridad, 90 millones de dólares, 500 presos de alta. Bueno, todo, todo era humo. Tongo. 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 Para que apareciera Hasler diciendo no a la cárcel. Tongo. Tongo. Tongo, 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 Tongo. Pero me lo confirmaron que era Tongo. Que es que es imposible, lo dijimos siempre. Esto es un Tongo armado desde el gobierno para apoyar la desfalleciente candidatura de Irás y Hasler. Es imposible construir una cárcel de muestra con seguridad ahí. No hay un plano de arquitectura, no hay un plano de ingeniería. Técnicamente es imposible. Todo esto fue para que apareciera y decir yo voy a salvar a los vecinos de Santiago con la cárcel. Mentira. Es como el desalojo de las casas fantasma. Pregunta acá, muchachos. Ustedes aquí van a votar por Michelle Bacheleto, ¿no? No es mi candidata. No tengo candidato. No tiene candidato. No, no tengo candidato. Inti tampoco, bueno, somos militantes del mismo partido. Nosotros tampoco hemos decidido cuál es nuestro candidato. Pero tampoco hay mucho donde elegir. Yo creo que acá hay sueños húmedos, quizás más del panel de alfrente con la candidatura de Bachelet que nuestro. Yo particularmente, Michelle Bachelet no es mi candidata. Yo no milité en ningún partido cuando ella fue presidenta en ninguno de los partidos de la coalición. Pero usted no ha estado en ninguna parte ahora, ¿no? No, no, sí. Yo a las segundas vueltas voté. De hecho, me acuerdo que hice campaña por Alejandro Guillén en segunda vuelta, a pesar de que no era mi candidato, porque también entendía que había que frenar a la ultraderecha en Chile. Eso por responsabilidad política y porque no hay más opciones. No hay un no candidato. Pero me parece que esta imposición de la candidatura de Bachelet responde más a quién quieren otros, más que a discusiones que se han dado en el sector. Acá habemos al menos tres partidos distintos representados, que somos de distintas coaliciones, por tanto, hasta ahora no está esa candidata a la unidad. Y solamente para referirme al tema de la cárcel, Gonzalo. Yo comparto con Aldo algunas de las cuestiones que ha dicho. Yo creo que fue una muy buena estrategia de campaña lo de la cárcel. Yo siempre lo dije cuando vi la cárcel en Santiago. Primero dije, imposible, eso no va a pasar. Así como sabemos que nunca haber una cárcel en la dehesa también, porque hay otros intereses económicos ahí. Está saliendo la música. Y evidentemente, toda la ciudadanía detrás de la alcaldesa que se puso a la cárcel es la mejor campaña para poder retomar. Sangüesa que no quería venir, bueno, sigue hablando. Mañana, 20 horas, entrevista exclusiva con Alberto Mayor. No se pierda los viernes especiales que tenemos sin filtro. Muchas gracias a todos, se me fue el tiempo. Nos vemos mañana, buena noche, que estén bien, chau.